Así lo manifestó Paulo Camacho, gerente de construcción del CONAVI, quien señaló que este será el quinto puente que arreglen en Guanacaste en un año y medio. El funcionario destacó el hecho de que el puente sobre el río Zapote, en Brasilito, se terminara en menos de un año. Sí, correcto. Bueno, sabemos que hace dos, tres meses atrás se inauguró, inclusive para el 25 de julio, lo que eran los puentes de Garza Nozara. Son tres proyectos, tres puentes que se dieron en esa ruta, que es la Ruta Nacional 160. Hace un mes atrás estuvimos también en Brasilito entregando lo que era el puente sobre el río Zapote en la Ruta Nacional 180. Ese puente tenía 12 años de la comunidad esperando y no salía. Y bueno, para nosotros fue muy satisfactorio no solo saber que pudimos terminar la obra, sino que la obra inició en el mes de febrero y la terminamos en septiembre, inclusive un mes antes de lo que teníamos estimado. Eso es importante porque se suma a horas importantes que vienen para el próximo año, lo que será, por ejemplo, la reparación del puente Tempisque, que estaría para iniciar lo que es propiamente la obra en el mes de mayo. Queremos, sabemos que va a ser complicado porque inclusive vamos a tener que hacer un cierre total de la estructura en algún momento, pero lo importante es que estamos tratando de hacerlo donde haya la menor afectación, sobre todo considerando lo que es la temporada baja del turismo, ¿verdad? Y por eso lo hemos planificado que para arrancar el próximo mayo, el próximo año. Se tenía previsto que la reparación del puente sobre el río Tempisque, que fue regalado por el gobierno de Taiwán, comenzara en septiembre de este año, pero se atrasó al 2024 por la alta visitación de la zona en estos meses. Dicha decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Vialidad.